canadá quiero decirle una cosa la gente siempre dice o decimos que canadá siempre está defendiendo haití la gente siempre defiende haití si no yo voy a explicar porque es porque es porque canadá señores tiene dos gobiernos para mucha gente mucha gente piensa que canadá tiene dos gobiernos dividido canadá tiene una frontera donde se camina así se pasa como que la frontera ese es un país de canadá este otro y pasan así hay un gobierno francés de un lado y un gobierno inglés del otro lado el gobierno francés es el que mete presión porque es su gente su clase claro porque francia señores a través de los tiempos era que comercializaba a los negros de áfrica se lo vendía tanto inglaterra como 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 francia que según yo tengo entendido que se lo vendía así se lo vendía a los europeos por eso que la historia de que españa cuando vinieron cuando vino colón que después vino el segundo viaje que trajo 1500 hombres por eso es la historia que fueron los franceses que se lo vendieron bueno entonces los franceses y los ingleses siempre que se disputaban a esos negros que sucede por eso ellos siempre han tenido que ver en esas cosas por eso tienen que ver en esta misión tienen que ver yo que va a invertir los franceses va a invertir mucho supuestamente lo que más va a invertir son los americanos supuestamente nada más va a invertir económico dinero exactamente y los dominicanos la inversión es que van a facilitar el suelo van a facilitar el suelo para que pasen los convoy para que pasen los militares los aeropuertos más cercanos van a poner seguridad tanto con drones y cosas así para que los aeropuertos más cercanos puedan llegar esa misión de paz que supuestamente son mil policías kenianos que para mí mi opinión pueden ser que ellos vayan a invertir mil pero nadie sabe por detrás cuánto van a entrar claro el caballo de troya va a llegar por ahí todo el mundazo vestido de cacos azules que que son el casco que se usa en las misiones de paz como fue la minuta en aquel tiempo que la sacó donald trump entonces yo entiendo kenia dijo en la reunión de las acciones unidas dijo que ellos sienten admiración porque fue el primer país en lograr su independencia dijeron eso para suavizar corazones para suavizar corazón porque la población está esperando esa gente está pasando hambre claro está pasando ahora bien ahora bien cuál es el problema de nosotros que ahorita ustedes lo tocaron lo tocaron ahí y yo sentía como que iban a decir algo que yo tenía en mente cuál es el problema y señores en toda la parte del mundo cuando hay guerra hay un acuerdo internacional que los países cercanos a los países que le llegan gente refugiados de guerra especial este país que somos siameses no somos gemelos porque no nos parecemos pero somos siameses porque estamos pegados este país que siameses cuando ellos lleguen a la frontera tú crees que le van a disparar no lo van a recibir como están recibiendo aquí lo que vienen por méxico en la frontera que los policías lo reciben le quitan la ropa le ponen ropa lo limpian le dan comida así lo van a recibir mire que se lo estoy diciendo hoy claro porque van a ser refugiados de guerra lo van a recibir donde pero que pregunta en dominicana voy a decir de nuevo porque tú no estoy escuchando no no si estoy escuchando somos un país siameses somos un país siameses por ende por obligación cuando esa gente corran que vayan a la frontera fue que dije la única frontera que hay cuando vayan en su refugiado de guerra pidiendo refugio ahora yo te voy a decir una cosa lo van a agarrar lo van a pasar para acá y van a ser por oleadas le van a dar comida y todo yo te voy a decir una cosa hay antes de decir hay que decir cuál es la idea central de hace muchos años cuáles ahí se le cumplió a francia su idea central que automáticamente unificar la isla porque los refugiados de guerra no los giran para atrás sino que los cuidan le dan protección y le dan documento pregúntale a trujillo ahora yo no ahora yo digo yo pregunto el caso es serio no es serio ese es el tema más delicado yo pregunto ahora como tú dijiste son refugiados de guerra si ellos son los que están armando su plan si ellos son los que están armando esa intervención si ellos son los que están armando la logística de todo eso entonces porque ellos también dentro de esa logística tienen que incluir lo que son los refugiados lo que son las personas que van a salir y también como ellos están abogando por eso pues que se lo lleven para allá pregúntale a Binadel se lo lleven para allá que se lo lleven una pregunta ahora quien se lleva la tajara una pregunta pregunte usted si esa misión que va como misioneros de paz ajá yo creo que ellos tienen la obligación de alimentar exacto vestir claro llenar de bienestar a esas personas para que no tengan que salir lo van a hacer exacto porque si ellos porque si ellos son una misión que van en auxilio no pueden provocar una estampida que tenga que salir de la nación esa es tu opinión y tu idea entonces pero el plan de ellos no es tu opinión y tu idea entonces yo digo ajá yo digo como los países están obligados de albergar a los refugiados de guerra por acuerdo por acuerdo internacional si supuestamente no es guerra si nosotros no tenemos que recibir si se convierte en guerra oye si se convierte es que somos pero se supone que no va a ser una guerra si no no si se convierte en guerra no va a ser una guerra escúseme escúseme porque tenemos tiempo tenemos tiempo o es una intervención pacífica no se va ahora cuando mira 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 Ricardo Robles tú eres una persona muy 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 listrada pero tú terminas de decir que es una intervención pacífica no no es que yo termine de decir señores yo solamente digo lo que yo escudriño e investigo yo no exacto mi opinión es la que yo digo la última que dije es mi opinión que ese puede ser el plan puede ser el plan ahora bien ahora bien señores cuando yo voy a tu casa en misión de paz y tú no entiendes y tú me respondes con golpe y yo te voy a dar golpe y te voy a dar golpe ¿se convirtió en qué esa misión de paz? en pleito en guerra entonces ella es inocente y es como se dice frágil ellos son frágiles inocentes ellos ¿qué van a hacer ellos? se van a mandar corriendo para otro lado a pedir albergue entonces en el acuerdo que hay ellos no pueden decirle que no en el albergue ok ¿en dónde es que no se me entendieron? no yo te entendí perfectamente perfectamente a su país vecino y cuál es el país vecino república dominicana oígame bien y no se le puede negar el albergue es que ahí hay maco ahí hay un maco oígame bien España era quien tenía colonizado las dos partes de la isla ¿qué sucede? que España estaba en guerra allí en Europa con 75 mil países porque inclusive hasta en en Arabia por ahí hay banderas españolas de tú sabes que los españoles los españoles eran grandes conquistadores España no pudo soportar la embestida francesa y tuvo que sacar a Ferreira sacar a los pies de soltar la parte occidental de la isla a Francia hasta que los se independizaron y se convirtieron en el primer país en América que se independizó que dicho sea de paso no 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 que dicho sea de paso esa independencia le costó a ellos su economía nacional nunca levantan cabeza nunca han levantado cabeza que dicho sea de paso y esa independencia ¿de dónde vino? porque no fue de que vivíamos juntos y yo busqué un apartamento y tú te quedaste en ese no no vino de una esclavitud que ellos tenían que Francia lo tenían en esclavitud de ahí es que viene la mente Francia siempre ha entendido que ellos son dueños de esos negros ya o mejor dicho de la clase negra Francia y Canadá tú sabes que son alas de la misma la parte francesa de Canadá entonces ¿qué sucede? ¿qué sucede? Canadá siempre ha necesitado mano de obra ¡granda! 3 milloncitos 4 para allá por lo menos uno no 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 que Francia e Inglaterra siempre ellos se dividían esos negros y lo vendían escúcheme termino ¿dónde cayó cuando ellos vinieron aquí y se apoderaron de Canadá? también se dividieron a Canadá por eso que el gobierno ya recuerden por eso que la gente tiene que saber muchas cosas para saber lo que sucedió allí recuerden que Xhaka Zulu la tribu Zulu le dio por los fundillos a Inglaterra o bien sea la tribu Zulu le dio por los fundillos a Inglaterra bajo el comando de Xhaka quien era un tipo guerrero con estrategia estrategia militar era una estrategia propia de él ya y y y los ingleses no pudieron nunca con él porque inclusive los kenianos tenían tenían algo a su favor que era los accidentes geográficos de su tierra lo que pasó en Vietnam y en Saigón con los americanos que cuando entraron salió un chinito debajo de una tapita de refresco ellos conocían su territorio con esos kenianos donde la inclemencia del tiempo el calor lo accidentado del terreno le ganó la guerra y no los soldados eso fue así que pasa los ingleses se convirtieron en mercaderes de negro trajeron a nuestra tierra al caribe todos esos morenos para sustituir la mano indígena que no no estaba para eso no que no eran todos terrenos no eran 4x4 que trabajaban esos peñones que tenían su vida hecha entonces cuando traen todos esos grupos de diferentes tribus y los meten en Haití hay problemas porque nunca lograron ponerse de acuerdo y todavía todavía hay división étnica si a esas alturas yo claro el francés ¿cuántos idiomas tú crees que hay? en 3 idiomas 3 idiomas en 3 idiomas por eso por eso no yo hablo 7 idiomas por eso que no se entienden por eso fue que Dios cuando cuando la torre de Babel por eso fue que Dios lo dividió para que no sigan construyendo eso si pero esto se entiende para que no se entienden entonces ¿por qué nosotros no entendemos los dominicanos? porque hablamos no es la lengua claro latín o español o dominicano no espérate que lo mismo o no o si va a ellos lo que ustedes nosotros tenemos que aprender todos los días nosotros no hablamos español tato sí creo que primo primo coloquiales coloquiales mire maestro eso le llaman los codos no por ejemplo mamón mira voy a caer allá y cuando yo llegue el po usted entiende y dile a la llamada que está mira y cuando estamos en el negocio nuestro idioma nuestro idioma central es el español pero nosotros hablamos latín ya porque español se habla en España en Galicia para allá por esos sitios pero nosotros nosotros para mencionar la Z nos forzamos y la Z ya es neural oye eso es tierra de nati ahí va a haber ahí va a haber muchos muertos yo tengo el temor que yo tengo es que posiblemente sea eso que suceda no es mi deseo no es que tiene que hay que luchar para que oye hay que luchar para que no se va a guerrilar más no se va a resolver se va a resolver ahora y cuando se va a resolver una cosa es mucha sangre que se va a tirar ahí van a morir muchas personas el problema no entienden eso tú vas en son de paz ya 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 y ellos no no le va va a entender no pero tú no te recuerdas tú no te recuerdas va a entender hasta la foto que fue un dominicano y llenó un camión y para llevárselo de comida y que hicieron lo asaltaron lo saquearon es porque no hay ahora cena no hay orden pero cuando viene una misión de paipón el orden hasta la constitución la modifican oye pero aquí mataron mataron guardia de la minutad brasileiro pero que sí que van a morir de la misión van a morir mucho mira no sé si ustedes recuerdan no sé si ustedes recuerdan este Freddy Veragoico ajá en uno de sus Freddy Veragoico en uno de sus comentarios él dijo que la República Dominicana se independizó a base de tiro es de tiro y como espérate ver a donde él llegó y dice y ahora la se van a adueñar de nuestro país sin ni siquiera tirar un tiro solamente pariendo muchachos mira yo creo que si usan el sistema verdadero de Francia y el sistema inglés que ellos son los que tienen siempre el control del mundo si tú te vas a toda la historia ellos son los que controlan ellos son los que tienen la economía más grande ellos son siempre siempre que se dividen las cosas Francia Inglaterra yo creo yo creo que si ellos ahora si ellos ahora vienen y dominan la situación van a modificar la constitución de allá y si ponen y si ponen reglas como aquí en Estados Unidos aquí en Estados Unidos tú sabes cuánta gente que se comporta mal y cuánta y como quiera le someten la ley no importa que se comporte como sea pero le meten la ley yo lo que considero que esa dama llamada la ONU la ONU tiene que tener o sea mucho cuidado al ojillo con lo que van a hacer con lo que van a proponer porque yo creo que al fin y al cabo es mi creencia todo eso a ellos se les va a salir de control quienes tienen que tener cuidado cuidado somos nosotros los dominicanos saben por qué es que la ONU es la costumbre de ellos no resolver no meterse y dejar el lío hecho a nosotros nos ha costado demasiado sangre demasiado tiempo tener una patria libre e independiente de toda potencia extranjera nosotros no podemos permitir que ninguna organización de las Naciones Unidas y ningún país extranjero opina y venga a decidir pueda agarrar y hacer en nuestra nación lo que se le venga en gana mira ellos aprovecharon un gobierno tallota para hacer eso si el presidente o el gobierno dominicano no toma cartas sobre el asunto y mueve las fichas las damas para bien en el tablero hay un dato entonces nosotros los dominicanos debemos como dominicanos saber lo que vamos a hacer hay un dato la república dominicana en esa reunión no tuvo un representante ¿sabes por qué? porque cuando se va a hacer un trabajo en una nación así que tiene frontera el país que está al lado no puede opinar según según la organización que cómodo no puede opinar ¿por qué? porque si opina no puede estar ni a favor ni en contra y no tiene lógica ahora bien es más cómodo para las ideas que tienen ellos porque usted no tiene derecho a opinar estén tranquilos si pero yo me voy a ver afectada para comprar un carro para comprar tu carro usado como nuevo tiptock cars dealer ahí en el 4524 Park Avenue en el Bronx ahí está tiptock cars dealer el carro que tú quieras no importa el año y la marca te lo fijan a todos los meses y el que llegó ayer por la vuelta ah que llegaron tres huevos ayer que hicieron una que estaba haciendo una venda aquí ahí está tiptock tiptock cargillers del grupo de Sedano a los moros por eso que yo veo gente metiendo acete en rojo ahora ay si ay dios vehículos todo el mundo tiene aquí ya y si usted quiere sus arreglitos es todo el que llega que está yendo para si usted quiere enfriarse con esta situación que va a llegar tan caliente y usted quiere dar un cariñito así personificado llame a sncreacionesrd si usted quiere que lo recuerde al 849-206-2650 que se arme la candela usted le manda su arreglito a su persona querida mande a este arreglito porque eso se va a llenar de arreglos eso se va a llenar para llenar los caseros señores no importa la situación que ustedes vean si usted está trabajando usted está reportando usted está aumentando su tasa se tiene que ir monitoreando y para hacer eso vaya donde Juan Pérez de Loaga Tax Service que ellos tienen mucho conocimiento en eso porque tienen tienen lo que se llama ¿cómo se llama lo que tú sacas? ¿qué? el item no, no lo que tú sacas para tú hacer un tipo de trabajo aquí un permiso documento el permiso de trabajo el permiso de trabajo el intim number no, no, no si yo voy a poner un negocio aquí yo saco ya salí ok, bien ellos tienen un permiso para eso no es la palabra pero ellos tienen un permiso para eso así que vaya a hablar de Loaga Tax Service en las 536 West de las 175 Street en Alto Manhattan o Leaga Tax Service ¿qué dice? ¿qué dice? Con Pérez le damos más con Pérez le damos más con Pérez le damos más Martín de regalín con tal ya Ricardo cuando se me daña la transmisión ¿dónde voy? Simón 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 regala la transmisión cuando tenga problema con su transmisión vete corriendo donde Simón 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 el sirineo de las transmisiones en New York muchachos si les gustó el programa corra y dígaselo a todo el mundo recuerden suscribirse a este canal si no lo ha hecho active la campanita y que lo compartan que lo compartan para que tengan para que tengan todos estos datos y todos estos detalles claro que sí de esta intervención que ellos le llaman misión de paz lleguen la voz señores que se va a ver van a tirar más tiros que carajo tenemos que preparar lleguen la voz vamos a pedirle a Dios que meta su mano en lo que sea vecina que Dios me lo bendiga y llévatelo Joaquín a Edithi